con desinformación llegan mucha información sobre las curas del coronavirus lo que está pasando en otros países, temas de gobierno entonces hay mucha desinformación hay problemáticas con la educación en línea ciberacoso, ciberataques estos problemas con ciberseguridad filtrados de información en realidad si ya nos llamaban para ofrecernos publicidad quizás hoy nos están llamando mucho más para ofrecernos planes con mayor internet o temas de programación de cable, me han estado volviendo loca estas últimas semanas entonces hay problemáticas que nos estamos enfrentando que ya existían en internet eso es lo que debemos ser conscientes pero con la pandemia creo yo han aumentado los debates en torno al equilibrio entre la privacidad y las aplicaciones de rastreo de contactos tienen lugar en todo el mundo por otro lado es importante resaltar que hay muchas personas que no son conocedores de tecnología y que repentinamente han tenido la necesidad de usarlo desde el 16 de marzo todos como dije estamos trabajando desde mi casa o educándonos entonces nos enfrentamos con esta red de redes que nos trae desafíos y que como es nuevo pues vemos que hay problemas a veces y publicar contenido en internet conlleva riesgos definitivamente alguna información no te da tanto riesgo porque si es que vas a escribir pues de repente temas de trabajo sencillos o coordinaciones no habrá mucho riesgo pero si estás enviando fotos tuyas o de la familia hay un riesgo mayor ¿cierto? si es que de repente compartes información más íntima el riesgo aumenta de eso tenemos que ser conscientes eso es lo importante hablarlo y este conversatorio afortunadamente nos dé el espacio entonces tenemos dos caminos en esta situación o bien seguimos compartiendo nuestros datos sin ser conscientes de lo que pasa o lo hacemos tomando la conciencia de ello y rediseñando la forma en que compartimos estos datos generamos información a partir de ellos y pues participamos de esta conciencia de los datos que es como yo la llamo ¿no? somos tres actores involucrados aquí están los gobiernos las empresas y los ciudadanos los usuarios de internet por un lado las empresas que tienen en su poder una gran base de datos toda nuestra información la información de millones de usuarios que se conectan al día por lo que en su rol va a requerir la responsabilidad de tener un adecuado tratamiento de los datos y una publicación de términos y condiciones claros sencillos para que nosotros podamos entenderlos y así saber a qué nos enfrentamos ¿no? del lado del estado su rol es el de generar políticas públicas y normativa adecuada que proteja los derechos de los ciudadanos haciendo un balance sin limitar la innovación ¿no? del lado de los usuarios nosotros que accedemos a internet tenemos la responsabilidad también de cuidar nuestros datos saber a qué nos enfrentamos y ser conscientes ¿no? si voy a compartir información que es sensible también de la mano de eso tengo que tomar las medidas de seguridad necesarias en relación a la información que comparto y hay un ejemplo muy sencillo que creo que a varios en la oficina hemos visto un ejemplo tenemos la computadora que nos ha dado la empresa es la más moderna tiene hasta el disco duro encriptado porque tienes BitLocker no puedes acceder a ninguna plataforma de la empresa si no tienes una contraseña pero al lado del mousepad tienes un post-it con la clave anotada entonces por más que tengas la tecnología de punta si como usuario no somos usuarios responsables esa tecnología en realidad no vale de nada entonces somos tres actores importantes en este intercambio de información que se está dando en la red con esta coyuntura que estamos viviendo por el coronavirus aquí lo dejo para que luego puedan surgir preguntas pero creo que para cerrar esta introducción estamos viviendo una etapa sin precedentes donde se ha repotenciado los desafíos que nos traía el internet y tenemos que ser conscientes de eso hablemoslo y seamos usuarios responsables gracias doctora entonces le daría el pase al doctor Miguel Morachimo para que también pueda comentar al respecto muchas gracias Manuel y gracias a los amigos y amigas de Derecho de Sociedad por invitarme yo soy Miguel Morachimo yo soy abogado soy además ex alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica así que tengo mucho gusto de conversar con ustedes esta tarde yo trabajo en Hiperderecho Hiperderecho es una organización sin fines de lucro peruana de derechos humanos y tecnología como parte de nuestro trabajo nosotros investigamos y defendemos los derechos de las personas como ustedes o como yo al momento de usar la tecnología derechos como la libertad de expresión la privacidad el derecho a la innovación el derecho al acceso a la cultura y al conocimiento entre otros somos un equipo multidisciplinario de hecho Hiperderecho está genuinamente inspirado en la larga tradición de asociaciones de estudiantes de derecho de las universidades peruanas yo participé de una de ellas y motivado por el espíritu emprendedor que ejercité durante esos años con unos amigos empezamos Hiperderecho ya hace 7 años pero bueno hoy quiero hablarles un poco ¿por qué hago este preámbulo? porque como parte de nuestro trabajo en Hiperderecho nosotros hemos estado evaluando mucho cómo se ha venido desplegando la tecnología en el contexto de la emergencia sanitaria esto es una emergencia de salud pública es una emergencia ahora esto tiene fuertes connotaciones económicas pero no deberíamos dejar de lado o perder de vista que también estamos en una emergencia de datos o también estamos en una situación en la que la presidencia de la protección de datos personales están en encrucijada y es de eso de lo que vamos a hablar esta tarde Paola hizo muy bien esto describió muy bien este trinomio de empresas estado y usuarios como tres frentes desde los cuales pueden plantearse respuestas o alternativas a los futuros riesgos que pueden existir por el uso de la protección de datos personales en entornos digitales yo quiero llamar su atención sobre el hecho de que esos tres elementos realmente no son tres elementos aislados sino que están íntegramente vinculados e íntegramente interrelacionados por ejemplo de nada sirve que las empresas tengan los mejores estándares de protección de datos personales si los privados o el estado pues no los no los obedecen y de la misma manera de nada sirve que los el estado se preocupe muchísimo si las empresas no lo hacen y hay múltiples fricciones de las cuales podríamos hablar en este contexto yo quiero llamar su atención sobre en particular algo que yo como abogado he estado observando bastante como abogado yo me dedico mucho a estudiar controles de información es decir libertad de expresión en internet y también vigilancia gubernamental es decir situaciones en las cuales el estado despliega tecnologías o programas o políticas públicas que inciden de manera desproporcionada e innecesaria en la privacidad de todos nosotros entonces para mí esto ha sido como una un esto un cambio de un cambio de página duro la cantidad de nuevas cosas que el estado ha estado intentando en el contexto de esta crisis es daría para escribir numerosas tesis de derecho yo quiero llamar su atención solamente sobre dos aspectos o dos temas comunes que hemos identificado el primero que yo creo que el estado hoy por hoy en su prisa por responder a esta crisis y desde su comprensible ignorancia porque todos ignoramos exactamente a dónde va a terminar esta crisis cómo se va cómo va a evolucionar desde su prisa y desde su ignorancia está desplegando una serie de estrategias sin mayor articulación o visión de conjunto en particular a mí me parece que hoy por hoy el estado está atribuyéndose más potestades de intervención en nuestra prioridad de las necesarias y por ende está recopilando más datos de los necesarios yo no sé si ustedes saben eso no sé qué tanto se siguen las normas legales de este tipo en la facultad pero desde que empezó más o menos la emergencia sanitaria el Perú le ha dado el estado peruano ha publicado una norma legal el decreto de urgencia 070 me parece que es que lo que hace es le da al grupo de trabajo Te Cuido Perú que es esta coalición si ustedes recuerdan del Ministerio de Defensa con las autoridades de salud este grupo de trabajo ahora tiene la potestad de solicitar la geolocalización de cualquier persona que llame a la central 113 a reportar un caso sospechoso entonces primer primer bolsón de datos es toda la geolocalización que hoy en día está obteniendo de todos nosotros en tiempo real pero también histórica de los últimos tres días en virtud del grupo de trabajo Te Cuido Perú segundo bolsón de datos que está siendo recopilado es la aplicación Perú en tus manos que es esta aplicación que ha presentado el gobierno peruano con bombos y que supuestamente es una gran cosa para prevenir e informarnos sobre el progreso de la enfermedad en segundo plano lo que hace esta aplicación y lo hace de manera abierta es decir acá yo no estoy como ni diciéndoles ningún secreto esta aplicación lo que hace es recopila los desplazamientos de todas las personas que están usando la aplicación supuestamente con la finalidad de alertarnos si es que hemos entrado en una zona de riesgo o no no sabemos hasta ahora si es que alguien alguna vez recibió una alerta pero esta aplicación ya está recopilando esta información o sea existe en algún lado del estado alguien tiene acceso a una base de datos con los desplazamientos de un millón y medio de peruanos y peruanas que han confiado sus datos en el estado entonces por un lado no perdamos de vista que el estado ya tiene un montón de datos y por otro lado no perdamos de vista que el estado no solamente no parece estar utilizando estos datos de una manera eficiente sino que al mismo tiempo están cometiendo derechamente errores y negligencias al momento de cuidar esta información en hiperderecho nosotros hemos denunciado ante la autoridad de protección de datos personales que por ejemplo este grupo de trabajo Te Cuido Perú que tiene acceso a toda esta información su panel de control donde están los datos de todas las personas que observa tenía el mismo nombre de usuario y contraseña y estos habían sido divulgados en una nota de prensa del Ministerio de Defensa y por esto hoy están siendo investigadas estas entidades públicas en la Dirección General de Protección de Datos Personales por ejemplo y otro caso muy lamentable en donde se ha verificado también la escasa capacidad que tiene el estado para custodiar esta información o para desplegar sistemas informáticos coherentes o siquiera sensibles a su propósito es el famoso hackeo de la web del Bono Universal en virtud del cual una serie de ciberdelincuentes lograron suplantar la identidad de beneficiarios del Bono Universal con la finalidad de cobrar los bonos aprovechando las facilidades las flexibilidades que el estado había dado para no tener que ir a un banco para cobrarlo y lo único que necesitaron para suplantar a los beneficiarios fue explotar errores que el propio estado había cometido al momento de construir el formulario web entonces por un lado se están recopilando más datos de los que necesitamos y por otro lado yo creo que no se están usando adecuadamente y a muchos de ustedes seguramente las típicas dos respuestas a estos argumentos son a mí que me importa si Mark Zuckerberg ya sabe todo lo que hago si yo ya le doy mis datos gratis a todo el mundo bueno debería importarnos porque el estado es esa red social desde la cual no nos podemos salir es ese producto que tenemos que consumir nos guste o no nos guste y por otro lado finalmente los afectados en todo esto casi siempre son las personas que menos chance tienen de quejarse los beneficiarios del bono universal personas que viven en las periferias de las zonas urbanas de Lima de Perú personas que no tienen acceso al internet para hacer un post en Facebook y quejarse de que fueron a cobrar el bono y no lo lograron personas a quienes el estado ya les ha fallado de múltiples otras maneras por eso debería importarnos la privacidad es completamente relacional la privacidad no importa por custodiar la privacidad de una sola persona la privacidad importa porque es un valor compartido porque si yo cuido bien mi privacidad voy a estar cuidando bien también la privacidad de todos ustedes y bueno hemos estado hablando mucho de lo que pasa en el estado hemos estado mirando también qué cosas pasan en el sector privado qué otras prácticas hay entre usuarios también de las que podríamos conversar pero es que lo que tengo más en la cabeza hoy es lo que está haciendo el estado y les voy a dejar un par de enlaces en el chat para que ustedes también puedan chequear los artículos que estamos escribiendo y encantado de continuar conversando muchas gracias doctor sin perjuicio de que quizás puedan extenderse un poco luego quizás sobre alguna explicación ya hay algunas preguntas en el chat si desean las pueden leer o se las formulo yo para que puedan responder como consideren aquí hay una de Mariel Ariabaló que dice considera excesivo o prohibido poner videovigilancias en vestuarios y vestidores de un centro laboral para controlar uso de mascarilla y distanciamiento social no sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario si gustas Miguel doy una breve respuesta y luego tú en realidad sobre el tema de video videovigilancia es importante quien nos ha hecho la pregunta perdón que no vi tu nombre recordemos que hay una norma bueno en realidad es una directiva que no tiene rango de ley pero la autoridad de protección de datos personales que es una entidad dependiente del ministerio de justicia publicó este año en febrero si no me equivoco una directiva de uso de la imagen en temas de videovigilancia y justamente para el tema laboral se prohibió expresamente que no se puede utilizar no se puede poner cámaras de videovigilancia en zonas de ocio digamos donde las personas tomen sus descansos o donde almuerzan mucho menos en vestidores porque ya estás yendo más allá de la esfera laboral estás entrando en la intimidad de la persona ahora si tu pregunta de repente luego puede ser pero eso sucedió en febrero cuando no había coronavirus que ahora las circunstancias han cambiado de repente considera que ahora sí se sustenta el uso de esto para verificar el uso de las mascarillas en mi opinión no pues si bien tú quieres preservar la salud pública quieres evitar la propagación de este virus no podemos atentar contra otros derechos la privacidad de las personas es un derecho fundamental que debe respetarse y poner una cámara en vestidores en servicios higiénicos en zonas donde las personas pueden relajarse no me parece adecuado y excedería este propósito ¿qué piensas tú Miguel? Completamente de acuerdo yo creo que incluso si mañana se eliminara la directiva sobre cámaras de seguridad y de vigilancia la respuesta seguiría siendo que no o sea nosotros somos abogados hay que aplicar el test de proporcionalidad existen medidas menos lesivas de derechos para poder satisfacer la misma necesidad que es verificar que la gente se distancie y que se usen mascarillas yo creo que sí existen muchísimas entonces es completamente injustificado la inclusión de esas formas de videovigilancia en el contexto laboral el que seas empleado de alguien no te hace su esclavo ni te hace renunciar a los derechos que tienes Gracias pero aquí hay otra segunda pregunta que es ¿cuál es el marco legal en cuanto a la protección de datos personales en la red digital en el sistema jurídico peruano? No sé cuál de los dos quisiera empezar Hacemos ping pong ahora te toca Miguel Ok Gracias por la pregunta porque nosotros hemos estado hablando un montón de algo que de repente ustedes no sabían que existía que es esto la ley de protección de datos personales o sea en general la constitución peruana ya reconoce que todos nosotros tenemos derecho a la autodeterminación informativa es decir el derecho a decidir que los datos que las bases de datos computarizadas no computarizadas que tienen información sobre nosotros reflejen exclusivamente aquello que nosotros queremos que reflejen y de una otra manera nos da el poder de poder controlar eso este mandato constitucional esta garantía constitucional históricamente ha sido ejercida a través del proceso de habeas data entonces van a ver muchos habeas data en el tribunal constitucional por ejemplo por gente que quiere que lo saquen de alguna base de datos en el año 2011 o algo así se aprobó en parte como una concesión a la Unión Europea luego que se suscribió el tratado de líder de comercio con la Unión Europea se aprobó la ley de protección de datos personales y la ley de protección de datos personales ahora es nuestro marco legal propiamente dicho la ley de protección de datos personales aplica para cuando el tratamiento de datos personales se lleve a cabo en territorio peruano sin importar el medio puedes hacerlo a través de papel o puedes hacerlo a través de inteligencia artificial en discos de silicio no sé no importa el medio en que lo hagas si lo haces en el territorio peruano o los efectos tienen lugar en el territorio peruano se aplica la ley entonces ese es el marco legal la ley 29.733 y su reglamento que son supervisados por la Dirección General de Protección de Datos Personales que es una oficina dentro del Ministerio de Justicia que normalmente se le denomina la Autoridad de Protección de Datos y este arreglo institucional es el arreglo que se tiene en toda Europa y lo tienen muchos otros países de Latinoamérica correcto y nos preguntaron la normativa aplicable en el entorno digital en realidad es el mismo ¿no? es donde usa el tratamiento de los datos personales en cualquier plataforma esquema escrito oral por video en realidad por eso es que quizás siguiendo a lo más básico para que todos los que nos están escuchando sepan de qué estamos hablando es que es un dato personal ¿no? porque pueden decir ah no pero es que de repente el audio no lo es porque no puedo identificar a la persona si escucho no en realidad un dato personal de acuerdo a la normativa de protección de datos personales es cualquier información que puede identificar a una persona natural ¿no? y ahí tenemos desde el nombre de apellido que es lo más básico hasta una huella dactilar el iris tu video tu voz y a veces algunos de ahí tú que piensas Miguel hasta el número de IP es un dato personal yo creo que cualquier cosa puede ser un dato personal siempre y cuando permite identificar a una persona ¿no? esto o sea por ejemplo tu talla de zapatos tu talla de zapatos aislada no permite identificarte pero si dice Paola talla de zapatos tal esa base de datos ya es una base de datos personales es correcto y hasta los hábitos ¿no? y de hecho muchas empresas se llevan de esta información porque incluso hasta se puede medir con analítica de datos cuando te envían un mail de publicidad ellos incluso miden a qué hora es que Paola Galvez abre estos mails no y si se dan cuenta que quizás en un siete días seguidos yo estoy abriéndolos en la noche van a poner el target el objetivo para enviarlo todos en la noche porque es de repente la hora donde yo estoy más desocupada y voy a comprar por internet ¿no? entonces sí el uso de los datos está en todos lados y como dijo Miguel es un derecho fundamental y en la constitución ¿qué más preguntas? yo creo que la definición la definición de datos personal está en constante evolución ¿no? y esta tensión que tú has señalado Paola que hay gente que piensa que datos personal obvio que es tu DNI obvio que es tu nombre pero ¿qué pasa con tu historial de compras? ¿qué pasa con tus hábitos? ¿no? o ¿qué pasa con información que tú no me has dado Paola pero que yo he deducido de ti en función de qué tanto compras? entonces yo he deducido por ejemplo que tú eres de nivel socioeconómico A o B o C o que tú de repente eres una joven universitaria o eres una madre soltera o eres un jubilado masculino hombre esos también son datos personales y lamentablemente hoy caen en una medio zona gris en donde hay muchas empresas que se rifan esa información y que custodia muy bien el nombre del DNI pero todo lo demás es para todos y ahí hay varios casos de Nipar Derecho estamos litigando por ejemplo un caso contra Telefónica del Perú porque Telefónica vende esto y información sobre nuestros desplazamientos a empresas de publicidad a esto incluso al Estado le vende información sobre nuestros desplazamientos entonces estamos estamos pidiéndole a la autoridad de protección de datos personales que determine si es que esa actividad de venta de datos personales número uno si son datos personales y número dos si es que esa actividad debería contar con nuestro permiso o no les voy a poner otro artículo que escribí sobre eso estoy haciendo mucha charla gracias doctores aquí hay otra preguntita relativa a quién garantiza la integridad de los datos en la nube si gustas yo arranco sobre la integridad de los datos en realidad y cuando está en la nube hay un tema importante la información de las personas sigue siendo de propiedad de cada uno de las digamos el titular del banco de datos y el propietario de los datos titular más allá de que se debe subir una nube si bien es cierto la responsabilidad debe ser compartida porque el proveedor de servicios de nube y ahí tenemos varios Amazon Web Services Google Cloud Microsoft Azure todas estas empresas tienen en sus servidores que están replicados en todo el mundo nuestra información es correcta entonces ellos tienen que tener la responsabilidad de implementar las medidas de seguridad adecuadas en esos centros de datos pero también nosotros como usuarios o quienes tienen los datos en la nube por ejemplo un banco o un colegio que tienen los datos de sus alumnos en la nube también debe implementar las medidas de seguridad porque si es que la plataforma de Amazon para poner solo un ejemplo te permite clave te exige una clave para entrar perdón no puedes exponer esa clave a cualquiera como empresa debes mantener preservar la integridad de los datos estableciendo primero un esquema de privilegios qué persona puede acceder y con qué permisos el gerente de TI de repente tiene el permiso mayor para crear y eliminar nuevos usuarios el desarrollador tendrá un permiso de término medio de repente la persona de secretaría o los profesores no deberían tener acceso a la base de datos completa digamos creo que la responsabilidad es compartida y el hecho de que está en la nube no lo hace más peligroso o más seguro en realidad la nube te da muchos beneficios de escalabilidad porque el uso es digamos el pago es en función a cuánto tú uses no hay tanto riesgo de seguridad porque un notacenter si es que se incendia la información se pierde en la nube no porque está replicada en diversos servidores en el mundo pero respecto a la integridad de los datos creo que es compartida en mi opinión ¿tú qué piensas Miguel? o sea sí en general bueno número uno si entendemos integridad como que los datos no vayan a ser alterados ahí ¿qué lo garantiza? lo garantizan las responsabilidades legales aplicables si son alterados o sea si un administrador de una base de datos altera la base de datos o deja que se altere pues la responsabilidad es el administrador de la base de datos ¿no? y más allá de eso o sea más allá de la ley de protección de datos personales el código penal la ley de delitos informáticos tiene un artículo que literalmente se llama atentado contra la integridad de sistemas informáticos entonces ¿qué lo garantiza? lo garantiza pues no sé el Estado lo garantiza nuestras normas legales o sea yo creo que hay varias garantías aplicables y accionables a nivel administrativo o penal tenemos dos sitios de preguntas porque yo acá estoy viendo las preguntas del Q&A y también tenemos las preguntas del chat así que no sé cuáles quieres que respondamos Manuel a ver hay bastantes preguntas entonces vamos a intentar cubrir una rifa podemos hacer un sorteo ya a ver aquí hay una interesante que es ¿qué opina de la labor que está teniendo la Autoridad Nacional de Protección de Datos durante esta pandemia? ¿consideran que debe incrementar su labor de fiscalización sanción? yo estoy muy satisfecho con lo que está haciendo la Autoridad y nunca pensé que diría esto pero realmente estoy muy satisfecho desde las de las pocos lugares en el estado en donde genuinamente yo creo que están entendiendo la dimensión de este problema y están retando de acuerdo y lo único el único problema que tienen ellos es que todavía es una oficina muy pequeña para el encargo tan grande que tiene que es custodiar la protección de datos en todo el país entonces estoy seguro que hay millones de cosas que se les están pasando porque no tienen capacidad de atender todo se piensa tendrían que ser tan grandes como Indecopy en términos de alcance y no necesariamente lo son Es correcto y de hecho están haciendo bastantes fiscalizaciones durante esta cuarentena por más que son una oficina pequeña de hecho salió en las noticias el reciente procedimiento sancionador contra diversos bancos porque estaban o ese Indecopy quizás me estoy confundiendo Indecopy, cierto el que acaba de sancionar a bancos por hacer llamadas de publicidad y utilizar los datos sin consentimiento acá me he confundido totalmente pero la autoridad está haciendo fiscalizaciones de hecho muy rápido Miguel se emitió el informe del tema de este mapa de calor de salud yo sorprendía porque normalmente estos procedimientos demoran sus 90 días que es lo que esta vez es el reglamento pero en junio tuvimos el informe y esperemos que estas fiscalizaciones continúen porque las empresas tienen que ser responsables con tratamiento de los datos por ejemplo en febrero ocurrió un tema de ciberseguridad también con una empresa de entretenimiento grande e inmediatamente salieron ellos para tratar de investigar qué es lo que había pasado y ver si es que los datos de muchos peruanos se habían visto vulnerados aquí hay otra preguntita que es bien de corte bien práctico que dice cuál es su opinión respecto a la toma de fotografía de los clientes como parte del protocolo del servicio de delivery entiendo que se realiza esta práctica para evitar contacto entre la persona que recibe el producto y el trabajador que reparte el mismo empezamos con usted doctora sí claro yo creo que aquí tiene que haber consentimiento de la persona digamos es una práctica interesante para evitar la propagación del virus pero si la persona que es titular de la imagen no se siente cómoda con que le tomen una foto podría dar una alternativa para cumplir con la conformidad de la entrega en realidad yo he revisado los protocolos por ejemplo que mi tío produce y ahí nos exige que ponen una foto y más si lo exigiría este protocolo creo que iría en contra de nuestros derechos porque aquí en el Perú prima el consentimiento sí yo personalmente he pensado mucho sobre este problema y yo lo que pienso es que si te exigen la toma de fotografía con el producto como una condición para entregártelo esa condición tendría que haber sido transparentada tendría que haber sido comunicada en el momento de la compra es decir cuando tú le das clic en comprar o etc ellos tendrían que haberte dicho por si acaso cuando vayamos a entregártelo vamos a tener que sacarle una foto a ti vamos a tener que sacarte una foto a ti mordiendo tu DNI con un periódico del día no sé lo que sea que se les ocurra tendrían que haberte lo comunicado si no te lo han comunicado es una condición inexigible para la entrega del producto y tú bien podrías por un lado en Indecopy plantear un reclamo pero te están imponiendo una condición nueva sobreviniente a la contratación y en el caso particular de protección de datos personales la razón por la cual somos tan quijiosos en que te lo comuniquen es porque igual la empresa tiene que pensar que o sea la empresa tiene que comunicarte qué va a pasar con esa información o sea te sacan la foto y luego dónde termina esa foto de Paola con esto compró no sé tantas cervezas un día 5 kilos de comida para perros Paola debería tener el conocimiento y la seguridad de que esa foto por ejemplo va a ser conservada durante un mes por si Paola algún día dice no realmente será mi gemela se la han entregado por accidente yo estoy acá y van a decir no señorita pero mira acá está usted o sea entiendo por qué lo quieren hacer pero creo que lo han implementado de una manera muy chapucera o sea entiendo que lo que quieren hacer es dejar un testimonio de que con fecha tal se te entregó el producto tal y claro la forma monza es que tengas de firmar un papel pero como eso en teoría facilita el contacto entonces están inventando estas nuevas maneras me parecen un poco desproporcionadas yo creo que comercialmente podrían inventar otras formas y lo único que hacen es le ponen una carga de compliance a la empresa porque ahora la empresa tiene que ser e incluso si no te ha comunicado o sea ustedes que ya han sido fotografiados por ejemplo podrían mandarle una solicitud a la empresa diciéndole oye ¿qué estás haciendo con mi foto? ¿por cuánto tiempo la pretendes guardar? o sea ¿a quién se la vas a mandar? etcétera y creo que ahí solo para complementar todas las empresas y quienes usen o realicen tratamiento de datos deben partir por el principio de mínima recolección solo pidan los datos que necesitan y que le van a dar uso para la finalidad de brindar el servicio o lo que le hayan solicitado porque si no como dicen bien se están haciendo una obligación de un tratamiento adecuado de los datos y no olvidemos que nuestra ley exige seguir el principio de proporcionalidad ¿no? pides lo que realmente necesitas ese es uno y dos que cualquier solución que estén pensando si es que de repente tenemos personas que no están viendo y que están pensando en crear soluciones tecnológicas ahora se están creando muchas apps para brindar los servicios utilizan el principio de privacidad desde el diseño o privacy by design ¿no? centrada la tecnología en la persona en la persona que lo va a usar respetando los derechos de privacidad para que luego no se hagan problemas cuando la autoridad los pueda fiscalizar o justamente también la relación con sus clientes nosotros como usuarios cada vez más estamos siendo más conscientes de esto y prestamos atención a si es que nos están pidiendo demasiados permisos para acceder me bajo la aplicación y me autentico con mi Facebook y quieren acceder a mis amigos a mis conversaciones a las fotos ya uno está más alerta ¿no? entonces básicamente es una recomendación tenemos más preguntas Envergí les planteo otra pregunta dice en el ejercicio del e-commerce ¿cuál es la garantía jurídica que tiene el consumidor final al momento de otorgar datos personales en una transacción comercial? En la actualidad en el Perú ¿es una exigencia requisito de una página web tener certificados digitales? Si empezamos con el doctor en esta oportunidad Sí o sea ¿cuál es la garantía al momento de brindar los datos personales? En principio todo si tus datos personales van a ser retados en Perú esa empresa o tercero que recoge tus datos tendría que informarte completamente sobre qué va a hacer con tus datos para qué los va a usar con quiénes lo va a compartir por cuánto tiempo si no está siendo informado de eso realmente ahí la empresa ya está incumpliendo la ley entonces tú ahí tú eres libre de elegir no dar tus datos porque no está siendo informado completamente de las condiciones de contratación esto y más allá luego qué garantía sobre la marcha una vez que inicias la relación esto la garantía que tienes es la de la de esto la de poder tus derechos como sujeto de protección de datos personales poder hacer una solicitud o poder hacer una reclamación el uso de certificados SSL para el envío para el cifrado de comunicaciones en tránsito es una buena práctica desde el punto de vista comercial pero no es una imposición entiendo desde el punto de vista de la protección de datos personales lo único que protege los certificados SSL es que la información que tú mandas desde tu computadora hasta que llega al servidor de la empresa nadie la puede capturar en el camino e interpretarla pero si el servidor de la empresa una vez que llega toda tu información se la rifa el certificado de SSL no sirve para nada o sea ahí nadie te protege entonces yo creo que el certificado de SSL sí podría ser una exigencia o podría devenir como exigible dentro de las condiciones generales de diligencia o idoneidad del servicio ya sea del consumidor en general de productos y servicios o del consumidor de productos financieros en donde sí tenemos decisiones de indecopia en donde se ha dicho que es necesario que el consumidor de productos financieros y que el proveedor de esos productos establezca ciertas condiciones de seguridad como usuarios y contraseñas que aseguren que esto que aseguren la integridad de la transacción quizás viene por ese lado pero no tiene mucho que ver con protección de datos personales aquí les planteé una pregunta que viene de Facebook que dice la imagen fotografía de una persona es un dato sensible en nuestro país tomando en cuenta que en Perú se vincula el dato sensible al dato biométrico y la normativa española define a los datos biométricos como aquellos obtenidos a partir de un procedimiento técnico les doy la palabra bueno en principio la imagen no es un dato sensible en mi opinión digamos una fotografía no es un dato sensible pero cuando uno escribe el banco de datos por ejemplo ahí Miguel de repente dime si coincides pero cuando tú escribes el banco de datos las imágenes se consideran como datos regulares el dato sensible ya va si es que la imagen que tú tienes pasa por una tecnología y te hace reconocimiento facial por ejemplo ahí ya sí sería un dato sensible ¿no? de acuerdo yo no que he escrito un banco de datos Pablo así que tú además te sabías sí de hecho para la autoridad de la imagen no pero digamos que está hay durante esta cuarentena estos sistemas en donde están usando la imagen para determinar tu temperatura corporal si es que realmente eres quien dice ser se están vendiendo por ejemplo algunos softwares de este tipo para identificar a la persona o para saber si es que ha tenido antecedentes penales por ejemplo que lo comparan con plataformas como recompensa.pe o bases públicas entonces ahí con el reconocimiento facial sí es un dato sensible porque están utilizando datos que solo son tuyos que no se puede replicar ¿no? o en el caso de la temperatura porque la temperatura es un dato de salud entonces ahí se convierte en un dato sensible entonces yo creo claro creo que la categoría de es como si yo te dijera el texto ¿es un dato sensible o no? pues que depende de lo que diga el texto también depende de lo que diga la foto depende de lo que se preste la descripción el retrato de una persona en sí mismo no es un dato sensible pero el retrato bajo ciertas características un retrato combinado un retrato en 3D ese tipo de cosas quizás ya se asemejan más a ese universo es que lamentablemente es que es eso el mundo y la tecnología son completas no conocen de estas diferencias estas diferencias nos las hemos inventado los abogados entonces lo que para nosotros puede ser completamente vainilla para un algoritmo del futuro puede ser una manera novedosa de aprender cosas de nosotros ¿no? entonces yo puedo deducir de tus likes de Facebook de repente si tienes alguna enfermedad o no y alguien te podría decir los likes de Facebook no son un dato sensible en sí mismo pero el conocimiento de que tienes esa enfermedad sí lo puede ser lo mismo tu historial de compras en una farmacia de repente el historial de compras no es un dato sensible pero si todo el tiempo compras cosas para la diabetes el que tienes diabetes sí es un dato sensible la respuesta es que no hay una respuesta fácil aquí hay otra pregunta que dicen ¿qué piensan de las acciones de fiscalización de las municipalidades quienes requieren información sobre los resultados de las pruebas COVID realizadas por los trabajadores? Yo creo que eso depende por ejemplo municipalidades y su salud que es otra entidad que están requiriendo información sensible que es de la salud solo si es que está dentro de las facultades de esta entidad y dentro de sus funciones lo puede utilizar porque hay una excepción al consentimiento del titular de los datos para que ellos accedan a esta data sin que uno como titular haya dado el consentimiento pero en realidad podría ser excesivo si es que no se determina bien cuál es el tratamiento que se va a dar con esta data porque para qué quieren ver ellos si es que determinados trabajadores han dado positivo por ejemplo a la prueba de COVID creo que hay que evaluar bien si es que está limitado al ejercicio de la función de esta entidad pública ¿tú qué opinas Miguel? Completamente de acuerdo a mí de plano me parece excesivo y salvo que exista una autorización legal para hacerlo no tienen derecho a solicitar Otra pregunta que dice en el marco del COVID-19 la autoridad nacional a través de la opinión consultiva 32-2020 ha establecido que los empleadores pueden tratar los datos personales de los trabajadores sin su consentimiento ¿qué opinan sobre dicha opinión consultiva? En caso el trabajador no dé el consentimiento para tratar sus datos ¿qué derechos concretos le asiste tanto al trabajador que el empleador puede hacer? Sí, más de preso intentamos con ese doctor Sí, entiendo que han tenido que dar su opinión consultiva como una manera de interpretar la ley para la autoridad lo que está haciendo es estar interpretando lo que ya dice la ley y para ellos el tratamiento del dato personal resultado de prueba o dato de salud es necesario para la atención de fines públicos hay que recordar que el tratamiento de datos personales puede darse en función de consentimiento o en función de una excepción legal concreta y hay una excepción legal concreta para asuntos de salud entonces yo creo que más o menos en esas secciones que está jugando la autoridad a mí no me parece descabellado no me parece desproporcionado siempre y cuando se den las garantías necesarias y ahí es donde va el que no necesites dar tu consentimiento para el tratamiento no significa que es desprotegido o despojado del resto de derechos o sea igual tú tienes derecho a la rectificación tienes derecho a la cancelación tienes derecho a la oposición en principio como sujeto de derechos continúas manteniendo todo el resto de derechos y podrías ejercerlos siempre y cuando no choque con el ejercicio regular del mandato legal de la ley o de la entidad Ok otra pregunta que dice ¿no le parece un hiperderecho la hiperprotección del dato de salud que impide conocer si tu vecino u otras personas cercanas padecen de COVID-19 ya que al ser una enfermedad altamente contagiosa se amenaza el derecho a la salud pública? Me parece que es un hipererror esto yo creo que está o sea es un es que es normal o sea nosotros vivimos en un mundo en el cual queremos todo para nosotros y nada para el resto entonces estoy seguro que claro a esta persona sí le daría miedo que la gente sepa su estado de salud o sus condiciones de salud pero claro quiere saber las de todo el resto a mí me parece completamente desproporcionado me parece un error en el fondo o sea mira hay mil maneras de responder esa pregunta número uno de una manera formalista te diría el dato estar contagiado es un dato relativo a la salud de la misma manera que tener sí es un dato relativo a la salud de la misma manera que tener cáncer tener sarampión polio piensan en la peor enfermedad tener esa enfermedad también es un dato relativo a la salud y por ende no es identificación o responsabilidad de nadie además imagínate ese es el dato formalista la segunda es el dato prasmático ¿para qué usarías esa información? ¿qué harías? ¿hechas a la persona? ¿tú mismo te vas a vivir a otro sitio? a mí me parece completamente desproporcionado si lo que tú quieres hacer es tomar precauciones y decir por ejemplo no pues a mí me interesaría saber si hay 15 personas contagiadas en mi edificio o si no hay ninguna pues yo me tengo que comportar una manera distinta en las áreas comunes es cierto pero lo que necesitas en el fondo es información agregada no necesitas información desagregada de quién está contagio y quién no lo que necesitas es que el Estado te informe respecto de la tasa de contagio comunitario en un distrito en un evigeo en una manzana en un bloque y lamentablemente eso es una información que el Estado no está entregando de manera apropiada y oportuna lo que tú quieres protegerte es no se responde violentando la privacidad de otras personas sobre todo porque el hecho Miguel Morachimo alguna vez estuvo contagiado de COVID-19 es algo que por la magnitud de esta crisis te va a acompañar de por vida o sea literalmente cuando dentro de 50 años esto hayamos superado esto es algo que realmente se va a poder seguir encontrando de uno imagínense todas las situaciones de desventaja discriminación etcétera las que podría esto someternos sobre todo conforme se va decantando más esta crisis que además es demostrado que es una crisis sobre todo que afecta a ciertos niveles socioeconómicos a personas de ciertos lugares entonces tiene todo tipo de connotaciones peligrosas la divulgación abierta de esta información y no hay ninguna otra enfermedad que sea de divulgación abierta tampoco entonces no veo por qué esta también o sea y uno puede plantear razones de salud pública para casi todas las demás enfermedades ¿no? Gracias doctora quizás algo coincido con Miguel no me parece proporcionado que se tengan que publicar los datos del diagnóstico de una persona tenga coronavirus o no y aquí para que todos preservemos digamos la tranquilidad distanciamiento social y cuidarnos porque sea que nuestro vecino esté contagiado o no el virus está en todos lados así que hay que prevenir simplemente y les planteo otra pregunta que dice ¿con qué mecanismos legales cuento como usuario cuando una entidad del estado una empresa privada o una transnacional como facebook viola o utiliza mis datos personales indebidamente ¿cómo inicia el procedimiento y cuáles son las instancias administrativas y o judiciales que puede utilizar? no sé si empezamos con usted doctora de acuerdo la pregunta es bien amplia pero digamos para ir por partes porque me dijiste entidades públicas multinacionales ¿cierto? que realicen un tratamiento inadecuado de los datos personales si el estado lo hace lo que hace es denunciarlo ante la autoridad de protección de datos personales una entidad del ministerio de justicia y es sencillo simplemente para describir la situación se envía un correo de hecho no lo tengo a la mano pero luego lo puedo poner en el chat describiendo la situación ellos inician una fiscalización si es que lo hace una multinacional en términos prácticos es más complicado porque la autoridad digamos tendría que notificar en Estados Unidos en Irlanda donde esté basada esta empresa y en realidad va a ser muy complicada desde la notificación a hacer el seguimiento ¿no? es más las denuncias públicas que van a tener un mejor resultado como lo que pasó con Zoom en un inicio cuando se descubrió que había una API de Facebook que trasladaba la información de las personas que se conectaban a Zoom a Facebook y que hubo toda esta conmoción social y Zoom después de eso fue más transparente con sus usuarios tomó mayores medidas que poner una denuncia ¿no? porque desde el Perú en realidad veo más complicado que haya sanción para ellos pero ante una entidad pública y ante una empresa que también realiza lo totalmente inadecuado la denuncia es lo mejor y yo les diría que el primer paso como recomendación contacten a la empresa a la entidad pública haciendo una solicitud de tus derechos que creo que los hemos mencionado sin describirlos los derechos ARCO el de acceso rectificación cancelación y oposición y primero solicitarlo directamente para que corrijan este tratamiento inadecuado que tienen o que te informen qué datos están tratando de ti cómo lo están tratando qué empresas de terceros están accediendo estos datos rectificar hacer una modificación de tus datos o simplemente oponerte a que los traten y pedir que eliminen tus datos de su base Sí, de acuerdo yo diría que la primera estrategia es hacer esta solicitud y si la solicitud no es atendida de manera satisfactoria o es ignorada en apelación uno puede ir a la Dirección General de Protección de Datos Personales nosotros en Hiperderecho hemos hecho el año pasado una página para hacer este tipo de solicitudes de manera sencilla a un montón de empresas así que les voy a poner en el chat el enlace Pero hay un tema digamos ¿no es requisito que primero hagas la solicitud de Derecho Arco para hacer la denuncia? ¿No? Son dos mecanismos distintos es que uno es denuncia por infracción a la protección de datos personales y otro es tutela ¿No? En uno inicias o sea si tú haces una denuncia la autoridad inicia a un procedimiento administrativo sancionador entre la autoridad y la empresa investigada y si tú haces tú recurres en vía de tutela se inicia un procedimiento trilateral en donde tú como administrado eres una de las partes son literalmente los dos tipos de procedimientos que conoce la autoridad de la protección de datos gracias aquí les traslado una pregunta que viene desde Facebook que dice estas notas periodísticas en las puertas de las comisarías o dentro de las instalaciones en las que se exponen a los detenidos su imagen por cámara sus nombres y apellidos y demás afectan algunos de sus derechos por datos personales en ese mismo sentido los policías que participan de este acto de exposición de los detenidos vulneran algún derecho de estos la respuesta corta es que no porque yo te decía para usar datos personales necesitas consentimiento o necesitas una autorización legal expresa esa autorización legal expresa esa causa legal viene a veces en leyes especiales pero también viene en la ley de protección de datos personales y la ley de protección de datos personales tiene una excepción especial que dice que se pueden usar datos personales sin consentimiento para fines de seguridad pública y seguridad nacional entonces claro en virtud de eso pues si no imagínate si se pudiera aplicar la ley de protección de datos personales a la lista de personas más buscadas pues al toque los más buscados ejercen sus derechos arcos se retiran su nombre y ya está se olvidaran de todo de la misma manera en la que nosotros no nos podemos borrar su NAT ellos no se pueden borrar de la lista de los más buscados hay una serie de excepciones más el registro de doble de alimentos por ejemplo hay muchos otros supuestos en los cuales el Estado divulga datos personales de personas y lo hacen en base de una autorización legal expresa por eso es tan importante mirar el contorno exacto de esa autorización legal expresa porque de repente a Renier le permiten imprimir tu DNI pero no le están autorizando hacer memes para ver quién se llama de manera graciosa aquí hay otra pregunta de Miguel Sáenz que es ¿cómo compatibilizar la protección de datos con las normas de compliance que exigen conocimiento del cliente obtención de datos? doctora empezamos con usted sí claro no soy experta en temas de compliance pero si hay que hacer un balance para porque digamos que para cumplir con una obligación no debes tampoco contravenir otros derechos ¿no? entonces mi solución sería enviar datos anonimizados si es que tienes que informar no tienes que informar necesariamente si Paola Galvez Miguel Morachimo Manuel hicieron determinada compra realizada en determinado acto sino de repente poner los datos anonimizados o disociados de forma que no vulneren los derechos de ellos ¿no? yo creo que en general si es que hay una obligación legal imagínate un banco ¿no? un banco tiene obligaciones de know your client o sea le dice tú señor banco por más de que tú quieras preservar la privacidad de todo el mundo mínimo tienes que tener el nombre de los propietarios de las cuentas ¿no? y si esa persona por ejemplo es una persona políticamente expuesta tienes que seguirse con requisitos si esa persona realiza transacciones sospechosas realiza transacciones de cierta manera tienes que comunicar a la unidad de inteligencia financiera entonces como ya tienes esa autorización legal es plenamente compatible con las normas de protección de datos o sea las normas de protección de datos son la regla general y hay excepciones las normas de compliance son una excepción ahora si la entidad o la empresa quiere introducir nuevas normas de compliance entonces dicen mira no la verdad es que yo le digo normas de compliance pero realmente es fidelización entonces yo quiero saber el cumpleaños de las personas quiero saber no sé su color favorito etcétera lo pueden hacer o sea es una mala práctica tendrían que pedir el consentimiento para tratar esos datos pero lo pueden hacer de todas maneras un gran yo creo que un gran mito en la ley de protección de datos personales es que la ley te dice qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer realmente la ley te dice en términos de tratamiento de datos personales tú puedes recopilar todos los datos que quieras lo que pasa es que en función de cuántos datos recopiles vas a tener obligaciones especiales y en todos los casos vas a tener que pedir permiso para recopilarlos y ser transparente con lo que quieres hacer con ellos bueno tenemos bastantes preguntas por todos los medios pero a ver vamos a seleccionar algunas a ver aquí hay una Jacqueline Pacheco que dice si una empresa compra otra ¿cuál sería el deber obligación del comprador respecto a los datos personales adquiridos? no sé si alguno de los dos quiere responder bueno tendrían que comunicar la transferencia no sé si tú has visto eso alguna vez no no tenía esa consulta pero si me llegara yo sí recomendaría comunicar que sea el nuevo titular del banco de datos porque no nos olvidemos que esos datos pueden ser un activo muy importante que puede haber dado digamos razón de la compra de la empresa hoy los datos que tienen las empresas son los activos más valiosos entonces tocaría informarlo así como haces una actualización de tu política de tratamiento de datos informar que el nuevo titular es dicha empresa y si es que se va a compartir con terceros porque esta nueva empresa puede tener otras políticas de tratamiento puede utilizar otras plataformas de tecnología donde usa la data entonces hay que informarlo y bueno no solamente tienes que informarlo a la persona al cliente sino que en nuestro país tienes la obligación de registrar bases de datos entonces si lo quieres es decir hay como una matrícula pública de bases de datos en donde se consignan qué empresas tienen qué tipos de bases de datos entonces si hay una alteración en ese registro tienes que comunicarlo para que el registro refleje la nueva relación jurídica entonces como mínimo también tienes que comunicarlo a la Dirección General de Protección de Datos Hay otra pregunta de Renato Arce que dice respecto a las historias clínicas ¿se podrían almacenar en una plataforma virtual o en una nube? ¿qué sería necesaria para poder para poderse ejecutar de esta manera? Tenemos la ley de historias clínicas electrónicas vigente hace muchos años así que eso sí es posible de hecho hay varias clínicas privadas que ya lo hacen y en relación a privacidad desde mi perspectiva la obligación es informarlo a los a los pacientes y por qué informar y no preguntar o pedir el consentimiento porque justamente una de las excepciones del consentimiento es la ejecución de una relación contractual y si es que tú vas a una clínica para que te atiendan y por ende se genere una historia clínica los médicos y el personal de mi iniciativo necesitan tener acceso a los datos pero sí tienen que informarte cómo ejecuta el tratamiento de los datos por ende si es que hay flujo transfronterizo porque así es como se denomina en la ley cuando los datos se realiza el tratamiento fuera de territorio peruano hay que informarlo a la persona y también a la autoridad como parte de este registro que mencionaba Miguel otra limitación que puede haber es que como la historia clínica tiene datos sensibles el otorgamiento del consentimiento del tratamiento de datos sensibles según el reglamento de la ley es sujeto a formalidades especiales entre ellas firma manuscrita firma digital o cualquier otro medio que garantice de manera inequívoca que sea brindado el consentimiento entonces tienes esta restricción en donde necesitas si alguien alguna vez ha ido recientemente a una clínica ojalá que no yo me enfermé a veces de año así que me llama mucha atención porque ahora en las admisiones han comprado esas tabletas de dibujo profesional y las mal utilizan para que la gente firme encima de eso y claro yo me imagino que la razón por la cual utilizan esas tabletas de dibujo profesional para que tú firmes con un lápiz digital es porque necesitan cumplir con el requisito de firma manuscrita yo esperaría que ese requisito se relaje o se actualice esa parte del reglamento a la luz de nuevas formas de prestación de servicios de salud a través de aplicaciones videollamadas etcétera en donde es muy difícil brindar un consentimiento o sea no todo el mundo tiene una firma digital y no todo el mundo va no sé cómo te puede dar una firma manuscrita vía una webcam entonces ahí sí hay un pequeño dolor de crecimiento de nuestro sistema que no y yo creo que otro gran problema que la ley o sea el modelo de historias clínicas electrónicas ha estado pensado para facilitar la interconsulta que es cuando se está atendiendo un médico y ese médico quiere que otro médico le dé su opinión entonces está facilitado para realizar la interconsulta pero nunca fue pensado como un derecho del paciente por eso es que es muy difícil para ti llevarte copia de tu historia clínica a menudo la mayoría de establecimientos de salud piensan que la historia clínica les pertenece y te hacen un favor al momento de entregártela cuando realmente eso emana naturalmente de tus derechos de derechos de la protección de datos personales pero ahí tienes el problema de que la ley de historia clínica se electrónica que existió en una época y muchos años después se dio la ley de protección de datos personales entonces no necesariamente están empatadas pero es algo que tenemos que arreglar Si más no les parece les planteo un par más de preguntas y luego quizás vamos a una ronda de conclusiones para poder cerrar el conversatorio aquí hay una pregunta que dice en la utilización de datos personales fronterizos ¿cuál sería la legislación o estado competente para la aplicación de la normativa vigente en cuanto a la protección de datos personales? La norma que aplica en realidad es la local porque nuestra norma no se ciñe a que el tratamiento se haga necesariamente en el Perú sino es tratamiento de datos personales y dime si es que me estoy equivocando Miguel pero entiendo que la que aplica es la peruana incluso cuando hay flujo transfronterizo Sí o sea el flujo transfronterizo puede llevarse a cabo para fines del tratamiento o del procesamiento pero el principal criterio de aplicación geográfico o sea de la norma es si el tratamiento se lleva a cabo dentro del territorio peruano por eso hay situaciones en donde el tratamiento de datos personales se lleva a cabo fuera del territorio peruano en donde la norma no es aplicable Dice otra pregunta ahora que el teletrabajo es la nueva forma de trabajo virtual ¿el empleador puede obligar a los trabajadores a prender su cámara? ¿Podría vulnerar su intimidad personal? Yo creo que de que lo puedo obligar o no va a depender de esto de si resulta razonable en el contexto de lo que tiene que hacer ¿no? O sea por ejemplo si el empleador necesita que el trabajador haga una presentación oral para el directorio por ejemplo entonces le puedes decir bueno en este caso pues tienes que presentarte o sea visualmente al directorio ¿no? O sea ahí sí te puede obligar a aprender tu cámara pero si por ejemplo se dice yo lo que quiero hacer es chequear que estás chambeando o simplemente dame la posibilidad de poder encenderla y apagarla como a mi a mi libre albedrío para yo chequear que estás trabajando eso se parece a un método de esto a un ejercicio del poder de dirección desproporcionado tenemos una larga jurisprudencia en el Perú de situaciones en las que precisamente el empleado tratando de controlar la manera en la que utilizan medios electrónicos sus trabajadores termina transgrediendo su derecho a la privacidad mucho más si es que esto no ha sido comunicado previamente en el reglamento interno de trabajo o en el contrato de trabajo y quizás una de las últimas preguntas es a ver cuando se termina una relación laboral con una empresa esta puede compartir mis datos con terceros en qué situaciones sería legal en mi opinión solamente si es que es una obligación legal si es que yo consentí esta transferencia de los datos a terceros porque si es que si la tiene que mantener por obligación de ley laboral digamos pero una transferencia solo si es que ha sido consentida en mi opinión y si es que hay obligación de hacerlo digamos a su NAD al Ministerio de Trabajo sí y en los términos esto o sea si tú no necesitas autorización para el tratamiento de datos personales para el cumplimiento de una relación contractual pero si quieres conservarlos para más tiempo no sé para qué querría conservar el empleador sus datos personales tendría que haber comunicado antes esto o sea tendría que haber recaudado tu consentimiento para ese tratamiento adicional porque va fuera de la finalidad contractual ahora de repente pues algún tipo de trabajo requiere que el empleador retenga registros de sus empleados en ese caso quizás sí no hay una autorización legal al respecto pero solamente en situaciones institucionales en todo caso no sé si para poder finalizar el conversatorio quisieran un espacio para para plantear algunas conclusiones o alguna algún tema general que quisieran comentar sí de mi lado quizás haciendo un como un resumen de lo que hemos podido conversar en esta hora mencionar que somos usuarios de internet y que debemos primero ser conscientes de los datos que estamos compartiendo y en función a qué datos compartimos se encuentran las medidas de seguridad que debemos tomar pues al escribir algo al enviar una foto un audio o grabar un video y publicarlo en internet conlleva consecuencias que debemos ser conscientes de eso y seguir usando internet no verlo como un peligro pero conociendo los desafíos que conlleva entonces uno por otro lado conocer nuestros derechos y cuando no nos sentimos cómodos con el tratamiento que se está dando hacer valer los derechos que la ley nos proporciona no sea solicitando de la empresa que deje de hacerlo o haciendo la denuncia ante la autoridad de protección de datos personales finalmente que hoy más que nunca hay poblaciones que no usaban antes esta plataforma de tecnología entre los que se encuentran adultos y también niños adolescentes hablemos con ellos para que llegaran un uso adecuado y tomemos las medidas necesarias de ciberseguridad de nuestros datos ingresemos los datos que realmente sean necesarios y en páginas web seguras dos cosas hay una persona en los comentarios que está corrigiéndome y creo que tiene razón esto estamos hablando sobre si la la excepción para el tratamiento de datos personales para la seguridad ciudadana que abarca y que no abarca entonces claro claramente abarca los procesos logísticos internos de la policía o no sé de los comandos etcétera para que manejen una base de datos de personas buscadas de personas requisitoriales etcétera ¿abarca eso la divulgación completa de esa base de datos? no creo la divulgación completa no habría que analizar práctica por práctica para ver qué abarca y qué no abarca la práctica de publicar avisos de recompensas con fotos de personas pues yo creo que en algún lado tendría que tener una autorización tendría que haber una norma legal que autorice ese tipo de cosas ¿no? de lo contrario sería un poco desproporcionado de la misma manera y Eduardo se refiere a las situaciones horribles en las cuales la policía monta una suerte de reality show con personas que detiene con personas que está investigando y ellos mismos a veces filtran los videos o de las cosas de las intervenciones eso a mí me parece completamente desproporcionado no me parece que está tolerado por la ley de protección de datos personales y me parece que esto que las personas ahí retratadas tienen todo el derecho de solicitar esto que se les retire y en particular los medios de comunicación deberían ejercer mayor responsabilidad de negarse a participar de esas farsas eso y lo otro que quería hacer para cerrar era invitarlos a que continuemos pensando más críticamente sobre lo que está pasando a nuestro alrededor esto yo entiendo que estamos en esta situación en la que todos queremos que las cosas salgan bien pero precisamente yo creo que quedarnos callados o tolerar situaciones de abuso de poder situaciones errores o genuinamente situaciones que terminan poniéndonos en riesgo a nosotros hay una gran dicotomía una falsa dicotomía en que necesitamos renunciar a la seguridad que necesitamos renunciar a la privacidad para tener seguridad y yo creo que tener una buena privacidad es una gran medida de seguridad para todos y los quiero invitar a que reflexionen críticamente sobre eso a la luz de todo lo que está pasando a nuestro alrededor esta semana en Hiperderechos que hay un artículo sobre el fenómeno de las aplicaciones que hacen seguimiento de contactos a través de Bluetooth seguimiento de proximidad y como el Estado peruano está a punto de cometer un error que ya cometió Reino Unido que ya cometió Noruega que ya cometió Colombia no en el lanzamiento de esta aplicación que todos tienen aplicaciones sino en la implementación misma en cómo la está diseñando y los invito a que revisen lo que escribí y yo creo que ahí hay una gran oportunidad para que más personas críticas e inteligentes como quienes nos acompañan puedan decir lo que piensan o sea el peor error es quedarse callado en este punto sobre todo nosotros que estudiamos derecho que tenemos acceso a más conocimiento y a una perspectiva de las cosas distintas nuestros amigos nuestros familiares todos dependen de nosotros para hacer esa voz crítica así que compramos con ese compromiso Manuel si me permite solo complementando lo que dice Miguel y es un tema que no tocamos pero que está muy muy ligado a la privacidad y es es que no veamos la tecnología como el enemigo en realidad somos los seres humanos los que realizamos las conductas entonces varios deben haber visto lo que ha salido en medios digamos de sexting solo hay una guía muy genial que Hiperderecho preparó que revísenlo también que digamos el sexting no es algo que se debe satanizar que no se debe hacer digamos estamos en confinamiento y ya está hay algunas personas que tienen todo el derecho de decidir si quieren compartir información privada por internet pero sí guiándonos yo diría con algunos este conceptos básicos primero consentimiento que eso rige para todo el tipo de los datos personales más cuando es alguna información o imágenes íntimas mucha confianza y siempre preservar el anonimato utilizando plataformas seguras ¿no? así que buscamos la información que hay en internet ya Miguel nos ha pasado el link desde mi lado si quieren ver alguna información de privacidad pueden entrar a www.newbox.pe que es la firma donde yo trabajo y normalmente publicamos artículos amigables y con información interesante de derecho digital muchas gracias doctor tanto por sus exposiciones como también por la respuesta a todas las preguntas planteadas lamentablemente por la gran cantidad de preguntas no hemos podido absorber todas pero esperamos que con las que hemos absuelto haya quedado un panorama que lo hace un poco más claro de la situación reitero mi agradecimiento a los dos por su participación y también a los asistentes por su presencia el día de hoy los invitamos a visitar la página de derecho de sociedad principalmente en facebook para que estén al tanto de todas las actividades y también la página de hiper derecho ahí el doctor ha dejado algunos enlaces para que puedan ver algunos artículos y también la página de newbox de todas maneras todos los asistentes vamos a estar enviando mayor detalle de estos dos de los enlaces compartidos para que puedan acceder mejor al contenido nuevamente muchas gracias esperamos tenerlos con nosotros en una muy pronta oportunidad gracias buenas noches muchas gracias jueguense buenas noches buenas noches gracias gracias Gracias.